Mucha gente tiene la costumbre de dejar lo bueno para el final. Nosotros no. Así que que pase ya... ¡David Guapo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está este...? ¡David! ¡David! ¡Patrick, Patrick, Patrick! Estoy aquí detrás, en la pantalla grande. ¿Qué pasa, Palomita? ¿Qué tal estás? Nada, que quería hacerte un vídeo, ¿sabes? Para agradecerte todo lo que has hecho por mí, ¿sabes? En estos dos meses, digo estos dos meses, ¿sabes? Que lo pasamos mazo de bien, que eres mazo guapa y nos damos mazo de besos con sentimiento y que quiero pasar la vida entera contigo, ¿sabes? Pero entera, o sea, mazo de entera. Que no quiero presentar con otra mujer. Que eso ya lo firmamos en el contrato. ¿Te acuerdas? Aquí lo pone. Y lo cumplió a rajatabla, ¿sabes? Y también ponía que me ibas a pagar más a los dos meses, ¿sabes? Pero que no me importa, que son detallitos. Porque yo por ti haría cualquier cosa. Me comería hasta un folio si hiciera falta. Mira. Mira, ¿cómo? A ver, esa es contigo, ¿sabes? Bueno, ahora no, que no tenemos tiempo. Pero nada, que quiero hacer mazo de cosas contigo. Irme a la playa con tu madre, que está mazo buena en bikini. Y que la primera vez que te vi es que flipé. Y mi corazón más. Y mi pie derecho está flipando también. Y el dedo meñique un poco menos porque me he dado un golpe antes. Pero te voy a decir lo que te quiero con esta canción, ¿sabes? Y bueno, que palomita, que nada, ¿sabes? Que espero que te guste mazo y que te veo ahora, que voy para allí. ¡David Guapo! ¡Jump, jump, 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 jump!